Santiago Jiménez comenzó la temporada 2023-24 de forma aplastante con el Feyenoord, pues el delantero México-Argentino suma 12 goles en tan solo 8 partidos, por lo que medios internacionales lo ponen en la órbita del Real Madrid y otros grandes de Europa. Cristian Jiménez, padre de Santiago, habló de los rumores que hay en torno al bebote, definiendo su futuro y aclarando si lo ve jugando en uno de los grandes de España, como el Real Madrid o Barcelona. ¿Santiago Jiménez se marcharía del Feyenoord? Chaco Jiménez acudió a la gala del Salón de la Fama 2023, en Pachuca, lugar que fue, su casa, por un buen tiempo, donde fue cuestionado sobre los rumores que ponen a Santiago en, la Casa Blanca, y esto fue lo que contestó. Sí, le preguntaron en una caminata. Obviamente creo que a cualquier futbolista que le pregunten, sea el Real Madrid, Barcelona, Atlético, o equipos grandes del mundo, te van a contestar que sí, es algo lógico. Pero al fin y al cabo, entendemos que está feliz en Feyenoord, arropado, y eso lo hace crecer, comentó. En otro momento, Chaco Jiménez comentó que todo es un proceso y que Santiago lo está tomando con calma, pues por ahora es jugador del Feyenoord y está enfocado, pero lo pone feliz que lo liguen al Real Madrid. No, nada, manejarlo con tranquilidad. Es una alegría, que se hable, no sería bueno que no hablen, pero la verdad estamos bien, muy tranquilos. Santi tiene la cabeza muy fuerte, nosotros tratamos de acompañarlo en todo y tratamos que él mantenga lo que viene haciendo, sentenció. ¿Cuál es el valor de mercado de Santiago Jiménez? De acuerdo con el portal, Transfermarkt, el bebote está valuado en 25 millones de euros. Aunque con contrato hasta 2027, Feyenoord no lo dejará libre por esta cantidad. Frankfurt se rumoró que lo quería y pedían 35 millones de euros. ¡Gracias!